Estimados compatriotas, constituye un privilegio poder dirigir este mensaje de saludo a nombre de la Marina de Guerra del Perú, en una fecha relevante que celebramos y festejamos como peruanos, el aniversario de la patria. En esta oportunidad, reconocemos con respeto a los héroes de ayer y hoy que dieron vida a esta gran nación y a aquellos que, con un uniforme o sin él, siguen entregando su trabajo por nuestro desarrollo y la seguridad nacional. Reafirmamos en esta feliz ocasión nuestro compromiso para continuar cumpliendo nuestros roles constitucionales, garantizando la soberanía e integridad territorial, efectuando el control y vigilancia de las actividades en el medio acuático, respondiendo de manera efectiva ante la ocurrencia de desastres naturales y fomentando el desarrollo socioeconómico del país, así como proyectando la imagen del Perú en el entorno internacional. En representación de las mujeres y hombres que integramos la Marina de Guerra, la Marina de todos los peruanos, renovamos nuestra plena disposición y entrega para hacer del Perú un país más seguro y próspero, expresando nuestra gratitud por confiarnos servir a nuestro país, desde la gloriosa Marina de Guerra del Perú. Con un fraternal y cálido saludo, les deseamos unas felices fiestas patrias. ¡Vive el Perú!